¿Diga? Cambiar de carrera fue lo más astuto que he hecho, sí, oh, sí, porque me fascina ser el director, porque odio a los niños, los odio, les grito y hacen lo que digo, lo que sea, póngase a gatear y lo hacen, salten por la ventana, sí, sí, claro, señor director. ¿Quién eres? Ah, 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 luego te llamaré, es que ahora tengo que ver a un niño encantador, bien, te llamaré, que entre el pequeño encantador, ¿qué haces aquí? Vine de vacaciones, pensé pasar un tiempo contigo, está equivocado, es una grave equivocación. ¿Sabes algo? Me lo debes. De todos modos, este no es tu sitio. Sonrían para la fotografía de obsequio. Oh, vaya nena, cuando estás conmigo me divierto muchísimo, luego iremos a casa y me vestiré de zorro. Disculpe, señor, no traes nada. Déjame entrar, bobo. Por una velada que nunca olvidaremos. No, 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 no. Ah-ha! ¡Vocan! 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 ¡Vocan!